Se agudiza choque entre Gustavo Petro y Juan Manuel Santos por su polémica propuesta de una constituyente. ¿Qué pasó? Petro se fue frente contra Santos quien dijo que para la reforma rural no se requiere constituyente sino sentido común y voluntad política. Se profundizó el roce entre el presidente de la república Gustavo Petro y el expresidente Juan Manuel Santos por la polémica propuesta que lanzó el mandatario sobre una asamblea nacional constituyente la cual ha desatado un fuerte rechazo desde diferentes orillas políticas. En esta oportunidad no cayó nada bien a Petro lo que dijo Santos referente a que para la reforma rural no se requiere constituyente sino sentido común y voluntad política. Petro reaccionó y de frente dijo que lo que dijo Santos no es cierto expresando las razones en su cuenta personal de X. Lo que dice aquí el presidente Santos no es cierto. Tanto la ley que se aprobó en el gobierno de Gaviria siendo ministro Ocampo como la contrarreforma a la constitución hecha en el gobierno Pastrana solo permite obtener tierra o por la vía de la compra voluntaria que es la que estamos ejerciendo al máximo como por la vía judicial. Tema en que los jueces han preferido negar el principio de la función social de la tierra y de la propiedad en general y quedarse con la fórmula más conservadora de la propiedad privada sin límite y ha condenado a décadas de duración los procesos judiciales de reforma agraria como pasa en el caso de la hacienda Bellacruz donde hubo una masacre. El posteo Petro y añadió la tierra para reforma agraria surta un mecanismo tedioso de adquisición muy diferente a lo que pasa para adquirir tierras para troncales de Transmilenio o troncales de carreteras 4G. Hemos solicitado al congreso que apruebe una ley para igualar ambos mecanismos pero las propuestas han sido embolatadas. Así el proceso de paz en el punto 1 no se está cumpliendo. De las 3 millones de tierras acordadas para la reforma agraria van 200.000, todas en el fondo de tierras o porque ya las tenía el gobierno por extinción de dominio o porque las hemos adquirido por venta voluntaria en este gobierno, aseguró Petro. Juan Manuel Santos aterrizó en seco al presidente Petro. No necesitamos una nueva constituyente, necesitamos voluntad política. Cabe señalar que el pasado 20 de marzo el expresidente Juan Manuel Santos se destapó frente a la polémica propuesta del presidente Gustavo Petro sobre una asamblea nacional constituyente, al ver las trabas que han tenido sus controvertidas reformas sociales en el congreso. El exmandatario pionó en seco a Petro al afirmar de manera directa que el país no necesita una constituyente para implementar el proceso de paz, sino que se requiere voluntad política. No necesitamos una nueva constituyente para implementar el proceso de paz. No necesitamos ninguna ley nueva. Necesitamos voluntad política porque ahí está todo. Está la constitución, están las leyes y que el proceso siga su curso y la implementación se termine porque es una condición necesaria para poder construir lo que hoy se llama la paz total, dijo Santos en un poro sobre violencia sexual en el conflicto armado que fue organizado por la GED.